Buenos días, nosotras somos una parte del lado sexto y el día de hoy les vamos a hablar acerca de la energía eólica, una energía renovable. Este equipo está conformado por Laura Pérez, Sofía Gutiérrez, Antonia Cartona, Angie Lorena y mi persona, Lorenza Medina. Introducción. Para este proyecto decidimos acudir a la situación medioambiental de la contaminación, buscando una forma más eficiente y económica de conseguir energía, ayudar al medioambiente. En nuestra investigación encontramos un mecanismo que cumplía con nuestras condiciones y expectativas y una fuente de energía de mayor provecho, la energía eólica. La energía eólica se considera una fuente de energía renovable debido a su gran aprovechamiento, ya que se origina por medio de las corrientes de aire. Se produce por medio de los generadores de energía eólica que fueron elaborados por el inventor Charles Francis Bruch entre 1887 y 1888. En este proyecto también abriremos la investigación a este fabuloso inventor. Los aerogeneradores han sido empleados con mecanismos primordiales para conseguir electricidad en las zonas cercanas y beneficiar a muchas comunidades con la necesidad de establecer aquel recurso de electricidad. El gran reconocimiento de la energía eólica ha permitido su expansión a nuevas ubicaciones, es decir, al mar, en donde se ha aprovechado al máximo las corrientes de aire provenientes de esta. A este tipo de energía eólica se le conoce como energía eólica offshore. Justificación Para este proyecto de investigación decidimos invocar sobre la energía eólica, una energía limpia y renovable. Esta energía da un menor impacto sobre el medio ambiente y beneficia a las familias que no pueden enriquecerse sobre las fuentes de energía convencionales. Por esta razón, hemos decidido informar a la comunidad educativa para que nos ayuden a recuperar nuestro medio ambiente. Resume La energía eólica junto con la energía solar es una de las energías limpias más utilizadas en todo el planeta. Fue descubierta por Charles Francis Bush entre 1887 y 1888. En el año 1957, el ingeniero Donald Jones Joule fabricó lo que sería el primer acto de corriente alternativa. En los años 80, tras la primera crisis de petróleo, esta idea se popularizó bastante. El equipo de investigación de la energía eólica decidió investigar sobre esto debido a que queríamos ayudar a una crisis social y ambiental. Por lo tanto, hicimos al principio una breve investigación. Después la profundizamos y al final, a finales del primer periodo, se tomó el proyecto como definitivo. Objetivo general Hacer un prototipo para ver cómo funciona de la energía eólica y cómo se transforma en energías. La energía cinética en energía eléctrica. Objetivos específicos 1. Brindar información de manera más eficiente a las personas de energía para cuidar el medio ambiente. 2. Ayudar a las personas de bajos recursos informándoles acerca de la probabilidad de conseguir energía. 3. Mejorar el desarrollo económico de nuestro país por medio de la energía eólica, 4. Evitando la contaminación. 4. Ampliar nuestros conocimientos acerca de la probabilidad de establecer parques eólicos en nuestro país como fuente principal de energía. 4. Actualmente el planeta Tierra está pasando por una etapa muy difícil, que es el calentamiento global y la contaminación de los ríos, mares y el medio ambiente. 5. También hay que tener en cuenta la economía del país, la riqueza o la pobreza. 5. La idea es compartir esta información a los niños y a los jóvenes, ya que tengan en cuenta esto, ya que el futuro de este mundo está en sus manos. Bueno, hipótesis Para el comienzo de nuestra investigación del proyecto Al fin y al cabo para elegir el tema elegimos la energía eólica Esta al principio nos pareció sencilla y fácil Pero a medida que fuimos avanzando se nos fue complicando con el prototipo Hicimos unos intentos pero no nos daba Pero con esfuerzo y trabajo en equipo lo pudimos lograr Marco teórico La energía eólica se ha diferenciado debido a su gran utilidad y eficiencia La energía eólica también es considerada como una energía amigable con el medio ambiente Debido a que ayuda a la recuperación de entornos salvajes Uno de los datos curiosos de la energía eólica es que la energía eólica se utiliza desde mucho antes de la actualidad Otro dato curioso es que cuando decimos eólica nos estamos refiriendo al dios griego eolo, dios del miento A continuación voy a responder unas preguntas básicas sobre la energía eólica Primero, ¿qué es la energía eólica? La energía eólica se deriva a la corriente alternativa La corriente alternativa se deriva debido al movimiento de un objeto en reposo que alcanza cierta velocidad Otra pregunta básica sobre la energía eólica es cuánta velocidad necesita el viento para producir energía eólica La energía eólica, mejor dicho, el viento necesita llegar entre 3 a 4 metros por segundo Siendo así que llegaría a 15 metros por segundo La energía eólica no puede superar los 25 metros por segundo Ya que esto podría proporcionar algunos accidentes, por decirlo así Otra pregunta básica sobre la energía eólica es ¿Hay más tipos de energía eólica? La respuesta es que hay dos tipos de energía eólica Las cuales son la energía eólica terrestre u on shore Y la energía eólica marina u off shore A continuación les voy a decir unas ventajas y desventajas de la energía eólica Una de estas es que es una energía amigable con el medio ambiente Otra de las ventajas es que la energía eólica es bastante barata Considerándose así que podría ayudar a la crisis social a personas, por ejemplo, que no tienen muchos recursos Una de las desventajas de la energía eólica es que cuando se ponen en parques eólicos Esto ayuda a la muerte de aves y murciélagos Otra de las desventajas es que la velocidad del viento cambia muchas veces Por lo tanto, hay ciudades que se benefician de esta Así que eso hace que sea más difícil obtener energía Biografía de Charles Francis Bruges Charles Francis Bruges fue un ingeniero, inventor de patentes, emprendedor e ingeniero eléctrico Nacido el 8 de marzo de 1849, Oakley, Ohio De joven se vio interesada en la ciencia, especialmente en el misterio de los fenómenos eléctricos Desarrolló algunos aparatos simples y manifestó algunos experimentos Su educación sería de la Central School Light de Levenland En donde se licenció en ingeniería de minas En ese tiempo no existía la especialidad eléctrica de la Universidad de Michigan Durante su periodo en la universidad, Bruges fue partícipe en diferentes sociedades inventando la lámpara de arco Con el objetivo de alimentar su lámpara, Bruges desarrolló un invento con el cual podría cumplir su propósito Un generador eólico Entre 1887 y 1888, Bruges desarrolló lo que sería la primera turbina eólica Contada con 144 palas de madera y un diámetro de 17 metros Su potencia era de 12 kilovatios debido a la poca velocidad que las palas mantenían Lamentablemente, Bruges murió el 15 de junio de 1929 El cuadro comparativo Aquí realizamos un cuadro comparativo en donde podíamos tener en cuenta diferentes tipos de energía eólica La energía geotérmica, hidráulica, la energía solar y por supuesto la energía eólica Aquí teniendo en cuenta estos resultados y el análisis de este cuadro Podemos decir que la energía eólica se encuentra con la mayoría de requisitos para considerarse una energía renovable Desarrollo metodológico Lo primero que hicimos fue investigar la parte teórica Luego nos guiamos de un video de Pinterest para crear el prototipo Mientras creamos el prototipo, Michelle nos ayudó a ensamblar Y bueno, ensamblar Bueno, pegar y etc Para el prototipo principal Necesitamos un CD, ocho tapas para la hélice Un motor y un bombillo Y también un condensador para poder guardar la energía Cuando terminamos el prototipo no funcionaba Así que uno de nuestros padres de familia nos ayudó a que funcionara Intentamos con diferentes tipos de bombillos y diferentes tipos de motores De diferentes voltajes y voltios Al final nunca dio Luego lo llevamos donde diferentes ingenieros, personas expertas Ellos nunca pudieron saber cómo funcionaba Ya que este video era falso, no funcionaba Luego lo llevamos donde un experto Que sí era un verdadero experto Y nos ayudó a crear este prototipo Que sí funcionó Y pues, sí Y para ustedes Este prototipo tiene que funcionar con electricidad Para ustedes, algunos de ustedes pensarán Que esto no es energía eólica Pero es porque para poder que la energía funcione Y se enciendan los bombillos Se necesita mucha velocidad Entonces tuvimos que usar la electricidad convencional Para poder darle una gran velocidad a la hélice Y poder encender los bombillos A continuación vamos a mostrar el funcionamiento del prototipo No sé si se alcanza a ver Pero resulta que la energía No sé si se alcanza a ver Pero Y resulta que se están prendiendo estos dos bombillos Vamos a explicar Resulta que primero iniciamos con la energía cinética Y resulta que Un cuerpo en reposo Resulta estar en un estado de movimiento A una velocidad indicada Después esto El viento provoca una corriente eléctrica La cual permite que estos dos bombillos se enciendan Nosotras hicimos una encuesta En la cual nos dimos cuenta De que La comunidad educativa Si estaba como al tanto De la situación de la contaminación Pero tampoco había como muchas diferencias De 144 estudiantes de Bachillerato Entrevistamos a 12 Y de 20 docentes de la institución educativa Entrevistamos a 4 Prima pregunta ¿Qué es la energía bólica? Más de un 15% respondió que es energía causada por el viento ¿En qué contribuyó la energía bólica? Más de un 10% respondió que Toda la energía que se produce el viento es aprovechable Más de un 8% respondió que sí ¿Crees que la energía bólica Repara la capa de la zona? Más de un 6% respondió que sí Y un 4% respondió que faltan más elementos ¿Crees que la energía bólica funciona sin el viento? Un 12% respondió que no ¿Quién elaboró el generador de energía bólica? Más de un 15% respondió que Charlie Franz Bruch ¿En qué año se descubrió la energía bólica? Más de un 8% respondió que 1888 y 1987 Más de un 6% respondió que 1956 y 1960 Y menos de un 2% respondió que 1849 y 1851 En frente de que si la energía bólica Se requiere utilizar algunos elementos para que funcione Más de un 10% respondió que el internet Abre el generador de energía bólica con agua Y menos de un 15% los respondió que no Conclusiones Mi conclusión es que para este tipo de proyectos Se necesita un equilibrio entre los materiales Mi conclusión es que este proyecto es muy bueno Ya que pueden ver mucho el medio ambiente Mi conclusión es que nuestra mente se enriqueció de conocimiento Acerca de la energía bólica Además de que respondió preguntas que nosotros teníamos Y que no teníamos conocimiento previo sobre ellas Mi conclusión es que el medio ambiente es muy importante Tanto como para la vida como para todo el planeta Y también que nosotras también queremos informarles Como además de la comunidad educativa Queremos informarles a las demás personas Los otros recursos que hay Mi conclusión es que el medio ambiente es algo muy importante Y como estamos presentando una situación de contaminación Es muy importante prevenirla Entonces por medio de este proyecto Podemos entender que hay otras formas de obtener recursos Que son muy importantes para mantener la vida Agradecimientos Agradecemos a la Pumperina que nos apoyó en todo este proceso A los padres de familia A Mitchell que nos ayudó a construir el prototipo Y a los ingenieros y a los electricistas Que nos ayudaron también con el prototipo Y a ustedes por escucharnos Agradecimientos ¡Gracias!